¿Qué onda? Bienvenidos a Wicked Endomonía, yo soy Wiki. El día de hoy vamos a estar revisando un integrante de la familia 2DS, 3DS. Es la edición especial Pikachu, ahorita lo vamos a ver después del intro. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Ok, estamos ahora sí listos, estamos de regreso. Este video no va a ser muy largo, ni mucho menos. Mucho de eso es motivado porque de hecho quiero ya jugar, no puedo esperar más a poder jugar este juego. Voy a dar un intro muy especial. Como saben, de este lado tenemos la versión de 3DS, New 3DS para ser más exacto, de Pokémon Rojo y Azul. Acá están como que las dos versiones, este es el 3DS y esta es la carcasa de Blastoise. Entonces aquí podemos ver cómo convergen la versión roja, la azul. Tenemos de este lado la edición verde que ya hicimos unboxing. Igual abajo en los comentarios, en la descripción voy a dejar el link para que puedan ver ese unboxing. También tenemos de este lado el Pokémon Rojo. De hecho, me puedes ayudar, ayudante, a mostrar el Pokémon Rojo un poco. Ahí está. Entonces, así es como venía la caja para América. Ya habíamos platicado de esto antes. La caja para Japón es como lo podemos ver abajo, la cajita verde que está. Ayuda a mostrar la cajita de Japón. Y resulta que en Japón no existe la variante 2DS del 3DS. Para los que no lo sepan, el 2DS es un aparato de videojuegos de la familia 3DS que tiene todas las características que un 3DS tendría, excepto la parte en donde los puedes hacer fold. Mira, ayúdame a hacer el fold del 3DS de Majora's, porfa. No sé cómo decirlo en español. Se desdobla. Esa parte no lo tiene el 2DS. La parte donde se desdobla y donde se vuelve a cerrar. Entonces, esa parte no la tiene y tampoco tiene el 3D. Por eso se llama 2DS. Hay que ponerlo mejor acá, que se vean de este lado. Entonces, tenemos que Nintendo tiene la versión regular, que es esta de aquí, la que tiene a Link. Tiene la versión Majora's Mask, que es el New 3DS XL. Tiene la versión de Pokémon, que es la versión New 3DS, pero regular. Y en Japón, exclusivamente. Y esto es algo que me enojó un poquito porque no salió de este lado. Pero lo pude conseguir y acaba de llegar en el correo. Ahora sí muestra. Es el Pokémon Pikachu Edition 2DS. Entonces, no sé si noten en mi voz, pero estoy bastante emocionado por esta versión. Está muy, muy padre. Ya la he visto en otros unboxings y cuando vi que la abrieron, la verdad es que dije, no, necesito hacerme de ella. Un coleccionista que le guste Pokémon tanto como yo debe tener este objeto coleccionable en su colección. Y pues no sé, vamos a darle apertura. La verdad es que en esta ocasión me va a estar ayudando a Ana. Entonces, vamos a darle para adelante. Vamos a quitar todo esto para que no estorbe. Y ahora sí darle apertura. Ahí es lo que se ve. Esta versión casualmente no trae sellos, ni mucho menos. Viene así. No quiere decir que la hayan abierto, ni mucho menos. Ahí se ve lo... Abriéndola, eso es lo primero que se ve. Y algo que no les platiqué y creo que es bastante obvio. Ahí lo que podemos ver es la comparativa de la versión verde con la versión amarilla. Son iguales. O sea, es como un homenaje al Pokémon que se dio hace 20 años. Ahí está comparado al lado. Y obviamente no quiere decir que tu mano haya crecido o se haya encogido. Simplemente el 2DS es mucho más grande. Por ende, la caja va a estar así de grande. Entonces, vamos ahora sí a ver los contenidos. Vamos dejando la caja por allá con los... Ahí está bien. De entrada vemos unas AR cards, que es lo más regular que se tiene. Vamos a ver las calcamonías, si gustas. Y bueno, vamos a enseñar los contenidos uno por uno. Vamos a las AR cards, pues las AR cards estándar. No las necesitas abrir, ya todos las conocemos. Ayúdame a darle un zoom nada más. Para que vean, ahí está. Un poquito más, más cerca de la cámara, si se puede. Ahí podemos ver a Link, a Mario, a Kirby, a... ¿Quién es ese? Samus y los Pikmin. Vamos a dejarlas por ahí. Tenemos este Pocket Monster Town Map. Este, si vieron el unboxing del Pokémon Verde, saben que es una pieza de colección también. Obviamente lo reimprimieron. Este mapa es muy difícil de conseguir, al menos en una versión completa. Está muy, muy grande. Y de hecho, según yo, es el tamaño y la réplica exacta del que salió en aquel entonces. Entonces, ahí está el mapa. Está bastante bonito. Vamos a dejarlo de lado. Yo creo que este es lo que vale la pena el juego. Las Calcamonías. Como saben, en Japón son muy, muy fans de tener Calcamonías, adornar tus consolas. Y pues, obviamente, era solo de esperarse que iban a salir Calcamonías de Pikachu. Enseñan la que me gusta más. Es la que sale Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Están muy, muy padres, muy monas las Calcamonías. Y podemos ver la evolución de Pikachu. Pikachu antes era gordo. Si se dan cuenta, de izquierda a derecha. Así es como cambió Pikachu. Y ahora ya lo conocemos un poco más delgado. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien enseñado todo. Ese es uno de los manuales. No sé exactamente si sea el manual de instrucciones. Según yo, sí. Y bueno, ahí lo voy a poder leer. Creo que es el manual de instrucciones más básicas. Y ahora sí, vamos a ir a la consola. Trae un cargador, lo cual es bastante bueno porque a últimas fechas a Nintendo le ha dado por no darnos cargador. Y bueno, la consola en sí, que es el participante principal. Vamos a ver. No tengo la más ni idea de cómo se saque. Vamos a descubrirlo todos juntos. Creo que se saca del... Ah, así está perfecto. Sí. ¿No sale? Ahí está. Creo que ahí empieza a deslizar. Y ahí queda. La consola de Pikachu. Ya no hay nada más. Dejamos la caja por un lado. Y está al revés. Perfecto. Ahí está. Esa es la forma en donde se tiene que tener este Nintendo 2DS. Vamos a dejarlo por motivos de que no se ensucien y no se llenen de polvo las pantallas así. Vamos a nada más acercarlo un poco para alcanzar a ver los detalles. Ahí se puede ver cómo es translúcido. Se ve la batería. Se ve dónde va la... Aquí en el frente tenemos las dos cámaras. Aún cuando es en dos dimensiones, tiene la capacidad de tomar fotos en tres dimensiones. Aquí está donde se mete el cartucho. Aquí está el cargador. Este es el puerto infrarrojo. Vamos a darle vuelta para algún lado para ver lo demás que tiene. Aquí es donde está el stylus. Aquí está la SD card, la ranura. Estos son los gatillos. Están bastante grandes los gatillos L y R. Del otro lado tenemos el control de volumen. Abajo tenemos un par de detalles más que vamos a ver en este momento. Que son el jack para conectar un... ¿Cómo se llama? Un audífono. Y también tenemos de este lado, según yo, un botón que lo pone a dormir. Podemos buscar ese botón. Es como un slider. Ah, ya lo viste. Ahí está. Ese es el slider que está de este lado abajo. Ahí lo están mostrando. Y el botón Power. Algo que tiene de interesante esta versión es que es la única versión con botones D-Path, Start y Select negros. Todos los demás tienen otro color. Entonces esto es algo único emulando los colores de Pikachu. Obviamente, para mejor agarre, esta consola fue creada para niños chiquitos. Para mejor agarre, los botones fueron subidos un poquito normalmente. Y si lo comparamos... Mira, vamos comparándolo contra esta consola de acá. Bueno, nos vamos a dar cuenta como los botones y el stick, ponlos lado a lado, están mucho más arriba en la consola 2DS que en la 3DS. Se pueden dar cuenta. Ponlos como a la misma altura, porfa. De frente. Ahí está. Ven como el D-Path está muy abajo y acá está muy arriba. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Trae también el juego de Pikachu incluido, instalado. Esta consola no es compatible con juegos de América. Sin embargo, tengo algunos que son de Japón solamente. Entonces estoy muy feliz porque voy a poder jugar esos juegos de Japón. Yo creo que sería todo por el día de hoy. Suscríbanse como siempre a nuestro canal. Dejen un like si les gustó lo que vieron. Vamos a seguir trayendo todos estos unboxings. Un agradecimiento especial a mi ayudante del día de hoy. Y pues nada. Les dejo abajo todos los datos donde me pueden encontrar. Gracias por sus comentarios. Seguimos creciendo este canal. Yo soy Wiki. Me despido una vez más. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.